Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Meteorito o basura espacial en el cielo de Irán. Comencemos. Se ha compartido en redes sociales estos vídeos donde se va a captar una impresionante bola de fuego o meteorito surcando e iluminando el cielo nocturno en Irán la noche de hoy 10 de noviembre del 2024. El objeto fue visto en Teherán, Karak y Raj. Muchos aseguran de que se trata de misiles balísticos, otros de basura espacial, además de mencionarse de la posible caída de un meteorito o bólido. Hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial a este impresionante evento. Dime lo que piensan en los comentarios. No, 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 no. No, 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 no. Eso es todo amigos.